¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la gala de entrega de los premios Andalucía de los Deportes 2011. Andalucía es una potencia dentro del deporte nacional y esto queda reflejado en el extraordinario nivel de los deportistas premiados en esta gala. 2011 fue un gran año deportivo para Andalucía, tanto que no hay premios suficientes en esta gala para recompensar el esfuerzo de tantos deportistas que lo merecen. Los que están hoy aquí son un gran orgullo para todos los andaluces y un gran ejemplo para la juventud y para toda la sociedad. Para analizar los méritos de unos y de otros, se reunió el jurado de estos premios Andalucía de los Deportes, presidido por el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, don Ignacio Rodríguez Marín. Tras las deliberaciones, acordaron entregar los siguientes premios. Premio al mejor deportista andaluz de 2011. El jurado ha decidido premiar la gran temporada realizada en 2011 por una deportista que ha destacado por sus resultados en la modalidad de tiro olímpico, tales como el segundo puesto en la Copa Mundial ISSF de tiro olímpico, tiro al plato, o el primer puesto en el Campeonato de Europa de la misma especialidad deportiva, en la que fue primera del ranking nacional. ¡Gracias! 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 Entrega el premio el secretario general para el Deporte, Ignacio Rodríguez Marín. Recoge el premio a la mejor deportista de 2011, Fátima Gálvez. Aplausos Continuamos con el premio a la mejor labor por el deporte. El jurado ha valorado la labor desarrollada por el club onubense de deportes adaptados, el CODA, por su incansable promoción de la práctica deportiva en personas con discapacidad física y psíquica, que viene realizando desde la constitución del club y que avalan los numerosos premios y éxitos deportivos conseguidos hasta la fecha. Música Entrega el premio el director general de actividades y promoción del deporte, Rafael Granados. Recoge el premio a la mejor labor por el deporte, Beatriz Ferrera, Baena, presidenta del club onubense de deportes adaptados. Aplausos Aplausos Continuamos con el premio al mejor deportista con discapacidad. Dice el acta que el jurado ha acordado otorgarle este premio a un hombre con gran trayectoria internacional. Ha participado en tres Juegos Paralímpicos y ha conseguido en el año 2011 extraordinarios resultados en la modalidad deportiva de tenis de mesa. Primer puesto por equipos en el campeonato del mundo, tercer puesto individual en el campeonato del mundo y primer puesto individual en el campeonato de Europa. Música Entrega el premio el presidente de la Fundación Andalucía Olímpica, José María Martín Delgado, y en nombre de Álvaro Valera recoge el premio al mejor deportista con discapacidad Paqui Bazalo, medalla de oro paralímpica en Barcelona 92, en Esgrima, en Silla de Ruedas. Aplausos Aplausos Hemos entregado ya la mitad de los premios de esta gala del deporte, que como fiesta que es, debe tener también música. La pone un quinteto malagueño que nos presenta su disco Momento Perfecto. Con ustedes, Dry Martina. Aplausos Puedes seguir haciendo barquitos de papel, jugando con el tiempo pensando que es eterno. Aplausos Puedes andar, coleccionando ligues de bar, intentando ser un galán con una copa de más. Aplausos Te perderás sin querer, una mujer de la cabeza a los pies, pirata de pata de goma, con el parche de crochet, memoria de todo otra vez. Comienzas una historia de amor, terminas donde todo empezó. En tres segundos todo se olvidará otra vez, como un perfecto. Puedes andar, entre sirenas de ciudad, regalando sonrisas, moviéndote despacio, vistiéndote de prisa. Puedes cambiar Puedes cambiar Puedes cambiar Puedes cambiar Ese un paladón Puedes cambiar Puedes cambiar Puedes medicina Puedes cambiar otra vez como un pez, pez, pez otra vez otra vez como un pez otra vez como un pez, 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 pez Nuestra fe, que no hay fe. Continuamos esta gala de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes con el Premio a la Promesa del Deporte. El jurado ha estimado otorgar este galardón a un joven esquiador por su excelente proyección en la modalidad de snowboard en la que se ha proclamado durante el pasado año 2011 campeón mundial junior de Snowboard Cross. El jurado ha estimado otorgar este galardón a un joven esquiador por su excelente proyección en la modalidad de snowboard. El jurado ha estimado otorgar este galardón a un joven esquiador por su excelente proyección en la modalidad de snowboard. Entrega el premio el concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda. Recoge el premio a la promesa del deporte, Regino Hernández. Aplausos. Premio al Mejor Equipo Andaluz de 2011. El jurado ha valorado el enorme éxito y la repercusión deportiva y social que significa, después de 35 años, su ascenso a la primera división de la Liga de Fútbol Profesional. El jurado ha valorado el enorme éxito y la repercusión de la Liga de Fútbol Profesional. María del Mar Alfaro recoge el premio al Mejor Equipo Andaluz de 2011, Javier Jiménez, vicepresidente institucional del Granada Club de Fútbol. El jurado ha valorado el enorme éxito y la repercusión de la Liga de Fútbol Profesional. El acontecimiento en el que se concentra lo mejor del ser humano y eso, por supuesto, no podía ser ajeno a un evento como el que esta noche estamos viviendo aquí en el Teatro Cánovas de Málaga. Atendiendo a la trascendencia global de los Juegos Olímpicos, al mérito que atesoran quienes se han ganado el derecho de competir en Tazmán no acontecimiento, el jurado ha decidido conceder su premio especial a todos los deportistas andaluces que han competido en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres. Vamos a comenzar recordando a los 25 Paralímpicos andaluces. Tenemos a los medallistas olímpicos de oro, Alfonso Cabello y Carmen Herrera, a los medallistas de plata, Sebastián Rodríguez Veloso, Álvaro Valera, medallistas de bronce, Álvaro González, Alfredo Cuadrado, Antonio Martín Gaitán, José López, Marcelo Rosado y el guía, José Urbano, medallistas de bronce, José Manuel Ruiz y diplomas, Miguel Ángel Martínez Tajuelo, Diego de Paz, Jesús María Romero y Alejandro Zarzuela en baloncesto, Abel Vázquez, David García del Valle en judo, Tomi Piñas y Miguel Rodríguez en tenis de mesa, Juan Emilio Gutiérrez de Lenguer en ciclismo, Edgar Quirós en natación, Chema Rodríguez también diploma y con ellos Manuel Martín, José Manuel Marín, Marta González Batelli, Carlos Soler y Miguel Rodríguez. En nombre de esta larga lista de héroes paralímpicos andaluces vamos a llamar al escenario a una pequeña representación que van a subir a recoger los premios. Primero al medallista de bronce en fútbol 5, Marcelo Rosado. Entrega el premio el delegado territorial de Andalucía de la ONCE, Patricio Cárceles. ¡Gracias! Quédate en el escenario un momento, Marcelo. Por favor, vamos a llamar también a la medallista de oro en judo, 70 kilos, Carmen Herrera. Entrega el premio la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga, Patricia Alba. Vamos a continuar ahora recordando a los 25, olímpicos andaluces que han estado en Londres 2012. Tenemos medallista de oro Marina Alabao en vela, medallista de plata en baloncesto Felipe Reyes, medallista de plata en waterpolo Lorena Miranda, medallistas de bronce en balonmano Marta López y Carmen Martín, diplomas olímpicos en gimnasia rítmica Lidia Redondo y Lourdes Moedano en tiro, Fátima Gálvez en hípica, doma por equipos, Juan Manuel Muñoz y Daniel Martín Dox. En vela, en clase fin, Rafael Trujillo y además han estado en los Juegos Olímpicos de Londres, Adrián Gavira, Juan Manuel Muñoz, Duane da Rocha, Francisco Alarcón Isco, Antonio Manuel Reina, Carolina Marín, Kelvin de la Nieve, Cigüen G. Chen, Luis Alberto Marco, Kevin López, Daniel Martín, Borja Vivas, Elías Cuesta, Conchivadillo y Carlos Machado. En nombre de todos ellos vamos a llamar al escenario para recoger este premio especial del jurado a Lidia Redondo, diploma olímpico en gimnasia, entrega el premio el presidente de la Federación de los Periodistas Deportivos de Andalucía, Javier Bermejo. Daniel Martín Dox, de Ípica, doma por equipos, diploma olímpico, entrega el premio a la diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, Marisa Bravo. Medallista de plata en Waterpolo, Lorena Miranda, entrega el premio el presidente de el delegado territorial de Salud y Bienestar Social, Daniel Pérez. Diploma olímpico en tiro, Fátima Gálvez, entrega el premio el delegado de Salud y del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz. Llamamos por último a la campeona olímpica en vela en clase RSX, Marina Alabao. En el orden de protocolo, este premio debía entregarlo el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que sin embargo ha decidido ceder este honor a un buen amigo, un ilustre deportista olímpico malagueño, el histórico regatista Félix Gáncedo. Gracias. 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 Enhorabuena a todos. Ceremonias como estas son para celebrar los éxitos de nuestros deportistas, pero también deben servir para rendir homenaje al esfuerzo de quienes dedican su vida a impulsar el deporte. Como muestra de reconocimiento y de respeto de la consejería y de su titular, don Luciano Alonso, proponemos el cierre de este acto con un sentido homenaje a alguien que nos ha dejado hace muy poco, que fue hasta hace unos días presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y vicepresidente de la Federación Española, Rafael Rojano, que tanto y tan bien ha hecho por el deporte en nuestra comunidad y en especial por el baloncesto. Bien, ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes esta noche y compartir este escenario con tan ilustre representación del deporte andaluz. La última imagen de esta gala debe ser naturalmente la de todos ellos. Llamamos al escenario a los premiados para la foto de familia, la foto de la gran familia del deporte andaluz. Muchas gracias a todos y buenas noches. ¡Gracias!